Hoy vamos a ver la historia más triste de Minecraft Todo comenzó aquella noche Una noche Que deseo olvidar Ahí está el aldeano, ¿eh? No estaba listo Hay ruidos Miren su carita, ¿eh? Para todo aquello que iba a haber No ¿Qué vio? Mi gente No Mi aldea No Los niños Perdón, gente, perdón Mis amigos ¿Amigos? Pero pará Le acaban de pegar un flechazo en el ojo Se murió Y entonces lo vi El causante de todo esto ¡Oh, no! ¡Es el maldito usted! Entonces, ¿él va a ser el enemigo en esta historia? Colin Viejo amigo Se volvieron loco, papi Una promesa Una Promesa ¡Pátalo! Esquivo Lo esquivo, amigo Uh, baita En mil pedazos A casa, Rey Nuestra única protección Pero más que todo Un gran amigo ¡Qué triste que se volvió esta animación! Con un buen corazón Lo partió en dos, eh Mirá Gole Nunca te voy a olvidar Adiós, viejo amigo Nunca Saluda a San Pedro Viejo amigo ¡No! Nunca Adiós, gole Siempre estaría a tu lado Sin importar qué Y siempre no, Rey Porque te acabas de morir A ver cómo continúa la historia ¡No! Amigo ¡Este team es un asesino! No me digas que va a matar al bebé No mates al bebé Por favor, te lo pido Esto es lo que pasa cuando ustedes juegan Minecraft ¿Ustedes piensan que juegan un juego tranquilo? ¡No! ¡Están arruinando vidas! Eso supongo que es al otro día, ¿no? ¿O es antes? No, no Definitivamente esto es antes De que llegue este... ¿Opa? Hola, guapitón Oh, hola, Merv Hola, amor ¿Cómo estás? Me encanta cómo hablan Hola, palmitas Dejen su like Muy bien, gracias Bueno, me voy Cuídate, amigo Adiós Nos revimos, papá Tienen la esmeralda en la mano Pa' estafar gente ¿Quién viene? ¿El golem? Ah, golem Me asustaste No te vi Lo siento mucho, amigo Oye Quería preguntar Si me ayudarías A hablar de esa chica ¿Opa? ¿El golem está enamorado? Ah, no sé, amigo No estoy seguro No se me da muy bien estas cosas Oh, vamos, amigo Por favor Ayuda un viejo, amigo Bueno Hay que intentarlo, viejo Vamos, amigo Llegó la hora de conquistar A esa mamacita A ver si la logran conquistar, ¿eh? Oh Ojo Ahí está No me da que es un creeper Es una flor Pero este tipo está loco Pero Es solo una roca ¿Una roca? Ella no es cualquier roca, viejo Es una completa hermosura, sí Ah No quiere conquistar a la flor ¡Quiere conquistar a la roca! No Pero está fuera de mi alcance Eh Vamos, viejo Yo sé que ella Eh 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 Le encantaría salir contigo Está enamoradísimo ¿Hablas en serio? Por supuesto, viejo Por supuesto Gracias, viejo Eres un gran Oh ¿Cómo? Eh ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasó? ¡Muévete! ¡Una araña! ¿Quién gana? ¿Quién gana? Uh, está reenojado Uh ¡No! ¿Qué? ¡La mató de un golpe! ¡Qué fuerte que es el golem, eh? ¡Es muy fuerte! Debes tener más cuidado Con estas arañas Eh Claro Me alegra que estuvieras aquí conmigo ¡Se llenó la cara de sangre, pobrecito! No sabría Qué podría haber ocurrido Eh Gracias, amigo Por salvarme la vida De nada, rey Escucha Siempre estaría a tu lado Sin importar qué Lo sé, viejo Ok Excelente ¿Crees que Betty vio cómo destrocé esa araña? Se llama Betty La roca se llama Betty ¿Betty? La chica Sí, sí La chica, sí ¡Ay, Dios! ¡Qué hermosa que es! ¡Oh, qué linda que es! ¡Ay, Dios! ¡Creo que la amo! Eh Claro, viejo Seguro que sí lo hizo Sí, sí Seguro, seguro ¡Ay, Dios! ¿Cómo van a caminar así de rápido y la escena? Esa cara lo vio todo A dormir Lo mandó a vivir ¿Cómo tiene que ser? ¡No es Steve, amigo! Se ve todo mamado Dios, qué guapo que es Creo que me enamoré Esto ya lo vimos Pero sigue recordando todo No, rey Te van a partir al medio Espaita diamante Adiós, amigo Betty te recordará por siempre ¡Es verdad! ¡Dejó sola a Betty! ¡Nunca conocí el amor! ¡No! Pobre Golem, amigo Estaba completamente enamorado ¡Mirá la cara de ese tipo! Ese tipo Lo ve absolutamente todo Adiós, Golem Te recordaré para toda la vida ¡A mimir! No, no, amigo Qué triste que esta historia, eh ¡No! ¡Y pesa la flor! Amigo, esta historia es demasiado triste Te toca al de Anito Te toca ¿Será que lo mata? ¡Dios! ¡Qué miedo, eh! Puede ser que le compre algo ¡Lo dejó ahí nomás! ¡Mató a toda su aldea y lo dejó ahí nomás! ¡No, pará, Steve! ¡Tampoco seas así de malo! ¡Lo perdió todo! ¡Pobrecito! ¡Al otro día! Esto sí es al otro día Quedó en shock Literalmente Quedó en shock ¡Ah! ¡Quedaron más alienos con vida! Solamente que están lastimados Bueno, por lo menos no se va a quedar solo Eso es una buena noticia No, amigo Pero perdió Perdió al golem ¡Ojo! Ayúdame con los cuerpos ¿Abuelo? ¡Ay, Dios! ¡Qué triste que es todo esto! Debemos quemarlos ¿Nos quemaremos? Si no lo hacemos Vendrán los hombres Pero son nuestros amigos No tenemos otra opción, Herb ¡Esto cada vez se pone peor! ¡Sí, la hay! ¡Ojo! ¡Hero, esto se enterraré yo mismo! ¡Lejos de la aldea! No voy a permitir que los quemen Como si fueran unos animales ¡Escuchad a este bobo esponja! ¡Ah, los voy a enterrar a todos! Bueno, si a él le hace feliz Yo soy feliz Es muy triste cuando se pone a recordar A todos sus amigos Entiendo que todo esto es muy doloroso Pero No podemos quedarnos aquí ¿Y dejar pasar esto? ¿Eh? ¿Sin hacer nada al respecto? Herb Debemos sacar a nuestra gente Y darles una nueva esperanza de vida Para que... Este alieno está demasiado enojado Siento que se va a vengar Se sienta mejor Eso no es esperanza Es exactamente lo que él quiere Buscaré a ese maldito desgraciado Por mí mismo ¡Te lo dije! Y acabaré con todo esto ¡Sí! ¡Dale con todo, papá! ¡Dale! ¡Hacelo mierda! ¿Dónde está ahora? ¿Ah? ¿En una mina? ¿Ya regresó? Ah, los Tina estuvo atrapados Trabajo de esclavos Volvió Esta historia continuará Ahora mismo Porque acá está la siguiente parte Vuelve Steve, amigos Sigue ahí Masacrando a aldeanos A él no le importa nada No me diga que le va a cortar la cabeza Por favor ¿Qué hace? ¡No! ¡Se lo lleva de esclavos! Este tipo está loco, papi A mimir Bueno ¿Tan malo no es? Le di una habitación a cada uno, ¿eh? No, mentira, gente Literalmente los va a torturar a todos Quiero saber cómo termina esto, ¿eh? ¿Será que el aldeano lo mata? Parte 3 Quemó nuestras tierras Exactamente ¡Uh! ¡Qué buena imagen! Sacrificó a nuestros hermanos ¡Ay, Dios! Eso... Eso estuvo un poquito mal, ¿eh? Y asesinó A nuestros amigos A nuestro único protector Ah, no Protector Está re caliente Mira Al final nos terminó quemando Están todos rasos Debemos hacer lo que cualquiera debe Cuando te enfrentas a un monstruo Nos mantenemos firmes Para matarlo Se viene la venganza Dale con todo, Rey Están todos muy asustados Nadie lo quiere seguir ¡Nosotros podemos! ¡Sigamos adelante! ¡Hasta Que ese demonio esté muerto! ¡Nos masacró sin ayuda! Ni siquiera nuestro gole pudo detenerlo No somos guerreros No tenemos oportunidad Juntos Si pudiéramos unirnos Pelear juntos Para Solo Para 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 Ok Se acabó, Herb No, ¿cómo que se acabó, hermano? ¡Tienen que pelear! ¡Tienen que luchar! Pero podríamos Elijo la paz, Herb ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Bajá, cagón! ¡Bajá! ¡No! ¡Herb! ¡Estás caminando hacia tu muerte! Se viene la pelea final, amigos, ¿eh? ¡Qué buen desarrollo de personaje! ¡Me gusta, me gusta! ¡Tienen que seguir así! ¿Eso qué son los faldeanos? ¡Nuestra madre! ¡No parió ganado! ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡No fuimos criados por este tormento! ¡Para estar libre de esto! ¡Debemos pagar cualquier precio! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Lar? ¿Cómo estás? ¿Y cómo va, Tarrey? ¿Kriste? Nunca pases por alto la belleza de la vida Eso es lo que madre nos dijo Dime, ver Si nos vieras de esta forma ¡Ay, Dios! ¡Ese está todo muerto! Sufriendo esta horrible condena ¿Seguiría diciendo eso? ¡Ella nos diría que peleáramos! ¡Luchar por lo que una vez tuvimos! ¡Mantenerse con vida por lo que aún podríamos tener! ¡Ay, amigo! ¡Qué miedo! ¿Qué pasó? ¡Volvió Steve! ¡Volvió el mismísimo Steve! ¿Será que lo mata? ¡Este sigue reenojado, eh! Puedo hacerlo Puedo hacerlo Dale, negrito ¡Va a poder! ¡Dale! ¿Oh? No puede ser tan difícil ¿Eh? ¿O sí? Ahí va prendiendo Ahora se tiene que empezar a equipar Agarrar recursos A prepararse A entrenar Tiene que aprender todo de cero ¡Ya! ¡Ah! ¡Uh! ¡Se le hace difícil! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mirá cómo le quedó la cara! ¡Claro! ¡Él no sabe nada! ¡No! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡Estilín! ¡No me llores! ¡Está muy frustrado! ¡Pobrecito! ¡Dale, Tilín! ¡Qué enorme! ¿Qué es la nariz? ¡Luchar por lo que una vez tuvimos! ¡Mantenerse con vida por lo que aún podríamos tener! ¡Uh! ¿Será que los escuchó? Si lo escuchó lo va a matar, ¿eh? ¡Definitivamente! ¡No me llores! 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 A ver, el siguiente Dame, perrito, dame ¿Qué le va a dar? No tiene nada No siento No, no tiene nada No siento Pero No pude trabajar con estas manos Mira su mano Pero Solo necesito tres No Dos días Y estaré mejor A venir Lo va a matar ¡No! ¿Qué? ¡Para! ¡No era para tanto! Lo calcinó, amigo Lo mató Pobrecito Se está complicando todo, amigos Se acerca a la gran final Mira cómo quedó, amigos Todo chamuscado ahí Y la lava Ya tienes partículo listo, ¿verdad? Este no tiene nada, me parece ¿Lar? ¿Lar? Se va a morir ¿Qué tiene la mano? Y mucha termina aquí ¿Lar? ¿Qué? ¡Lar, por favor, escucha! ¡Consigue tu lámpara! A ver qué le va a dar este ¡No! ¿Por qué la rompió? Este se quiere morir, ¿eh? Definitivamente se rindió ¡Dámelo, papi! ¿Será que se la clava la mano? Ah, no, no tiene nada Se quiere morir ¡Sí! ¡No! ¡Lar, no te mueras! ¡Lar! Se va a morir No No, pobrecito ¿Tenés frío? ¿Qué haces? ¡No! ¡Lar! 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 ¡Mata a su amigo! ¡No! ¡Eso no me lo esperaba! La hizo bien, ¿eh? ¡Dios! Esto es increíble ¡Es un maldito desgraciado! ¡Y se ríe! ¡No, no, no! ¡Es un maldito demonio! No, qué triste ¿Qué es todo esto? ¿Y el otro aldeano? ¿Qué onda? No, sigue tirado ahí Todo fracasado ¡Dale, hermano! ¡Levantate! ¿Será que se muere? ¿Te imaginas que se muera ahí? ¡Oh, mirále la cara! Está todo lastimado No me digas que es Steve ¡No! ¿Eso es sangre? ¡Es Steve! ¡Le tiraron una flecha! ¿Puede ser Steve o un esqueleto? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un esqueleto! ¡Un maldito esqueleto diabólico! ¡Dios! ¡No para de tener problemas! ¡Corre! ¡Corre, maldito! ¡Corre! ¡Se va a morir, amigos! ¡Llegó al fin! ¡Llegó al final! ¡Oh, Dios! ¡Qué nervioso que me pone todo esto! ¡No! ¡Lo mató! ¡El esqueleto, amigo! ¡Alta puntería! ¡Ay, Dios! ¡Nos siquiera da miedo, eh! ¡Mátalo! ¡En la cabeza! ¡Dale, en la cabeza! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios! ¿Y ese quién es? ¿Amigo? ¿Quién es ese? ¿Es Steve? ¡Dios! ¿Quién es? ¡Decime quién es! ¿Quién es ese? ¿El aliado supremo? ¡No! ¡No! ¡No termines así! ¡No! ¡Ah, no! ¡Sigue! Perdón, gente, perdón. Fue muy dramático. En definitiva, esta historia igual fue demasiado, pero demasiado triste, eh. ¿Qué hace? Uh, está re enojado, ¿no? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! El canal de Avocado Animation no sacó la parte 4, aunque yo lo vi del canal de IversXPlay. Pero bueno, gente, nos toca esperar. Si quieren saber cómo continuar esta historia, dejen su like. ¡Y nos revimos, papuá!